En este video vamos a continuar trabajando con JCP y vamos a realizar un trabajo así a modo de mejorar los conocimientos de esta tecnología y hacer algo un poco más elaborado que un archivo de testeo. Agregué al proyecto paquetes que ya son conocidos o que fueron armados de aplicaciones web de los viernes. Si no lo tienen a mano, buscan en el drive que está el proyecto. Lo que agregué fue la base de datos, la misma que usamos en aplicaciones web. Recuerden que en aplicaciones web armamos el backend y en este curso armamos el frontend. Agregué el conector a la base que teníamos armado y el test de conexión. Voy a ejecutar el test de conexión para asegurarme de que están bien más. Mientras ejecuta, porque sabemos que es lerda los proyectos, vamos a hacer de conexión, o sea, dos trabajos de conexión. Es una forma de conexión en donde la interfaz gráfica y el código que manipula la base de datos todo en un archivo JCP. Realmente hacer eso no es lo más recomendado. No estamos usando patrón DAO. De hecho, no hay patrón DAO. Observen que solo tengo el conector, no tengo las entities, no tengo las interfaces, no tengo la implementación de repositorio. No tengo nada, solo el conector. Y es más, podría hacerlo sin el conector si lo necesito. Vamos a crear en el primer ejemplo de conexión una interfaz gráfica en un archivo JCP y adentro todo el código que la controla. Esa forma de programar por ahí es muy común en PHP al iniciar. Es algo demasiado acoplado. Es todo lo contrario de lo que vengo recomendando en los cursos de Java. Que en los cursos de Java normalmente, en Java estándar, Java objetos o en aplicaciones web con Java Enterprise, lo que recomiendo es desacoplar. Por eso armamos el patrón DAO y por eso en el curso de los viernes estamos haciendo todo el patrón DAO. O sea, no es la forma más recomendada, pero es una forma muy común para empezar, es una forma muy común para proyectos baratos. Tiene la desventaja que después es muy difícil de mantener, es muy difícil de escalar y modificar, pero es una forma y la quería mostrar. La otra forma que vamos a ver si ya es un formato más recomendado y es que desde el JCP vamos a invocar a las entidades del patrón DAO. No llegamos con JCP a hacer un modelo MVC completo porque esta tecnología no es MVC. Pero al menos estamos desacoplando y estamos reutilizando un módulo que se hace en otro curso. De todos modos, en el curso de los viernes estamos construyendo el patrón DAO, vamos un poco lento, pero la aplicación final de ese patrón DAO no necesariamente es acoplarle una interfaz gráfica JCP, se podría, la aplicación final es acoplarle un web service, asunto del curso de los viernes.